Boomerang Necesitamos que esto no se atrase Pero bueno, cualquier cosa me dicen y vamos a trabajar ¿Qué tal Ingeniero Andrés? Habla César, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes César, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, oye, necesito saber si vamos a estar a tiempo con nuestro proyecto de AX Para junio, ¿verdad? La segunda semana No, 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 estamos pensando en adelantar nuestro lanzamiento nacional Necesitamos que esté todo listo Pero queremos saber si tienes la posibilidad de adelantarlo Sí, yo te confirmo ¿Cómo lo voy a hacer? Déjame llamar a la fábrica a ver si ya tienes datos sobre qué está pasando A ver, buenas tardes, habla Luis Gerardo Oye, me acaba de unir y le urge información del proyecto de AX Revísalo porque lo quieren tener una semana antes, ¿ok? Espero que me marques Ok, está bien, perfecto Información del proyecto de AX Información del proyecto de AX Información del proyecto de AX Me habíamos quedado que me urge esa información La necesitamos el día de hoy Y ya, ya es tarde Sí, una disculpa, te repito Pero hasta mañana tendré la información Por favor Perfecto, pues ni hablar No es posible Gracias por su atención Gracias por ir Kataland ¿Qué significa? Muchas gracias por la atención Algunos sectores de AX isto?